Buenos días a todos, decimos en México que el que ría lo último ríe mejor, esperemos que así nos vaya en estos minutos. Vamos a cambiar de canal, estuvimos considerando aspectos de geología y ahora vamos a pasar a la materia de biología. Esta mañana quiero platicarles un poco acerca de la variación biológica. Este es un fenómeno que ustedes han vivido desde que tienen uso de razón, aunque seguramente no lo han reflexionado, no lo han considerado con detalle como las personas que se dedican a estudiar biología. Así por ejemplo, debemos entender que la variación biológica son las diferencias que observamos entre todos los seres vivos. Es un continuo, un espectro, una serie de grados que vamos a observar en cuanto a diferencias que presentan los seres vivos. A eso le vamos a llamar variación biológica. Ahora, consideremos esta imagen. En el centro pueden ustedes ver un organismo que tiene solamente dos extremidades, que sostiene a un cuerpo más o menos ovalado. El cuello de este animal es delgado, alto, espigado y tiene una cabeza pues proporcionalmente, significativamente más pequeña que el cuerpo, lo notan, es bastante evidente. A la izquierda de la pantalla, al lado del avestruz, hay un animal muy, muy, muy diferente que no presenta patas, no presenta plumas, es más, avanza arrastrándose sobre su pecho. Si vamos un poco arriba, en la primera fila, ahí encontramos otra ave, el flamenco, que también tiene dos patas, el cuerpo es más grande que la cabeza. Como podemos darnos cuenta, en los animales hay diferencias. Sobre todo en los animales grandes. Pero aún en los seres vivos microscópicos, los que no alcanzamos a ver, a menos que utilicemos un microscopio, vamos a encontrar diferencias. Es una constante en la naturaleza, en la biología, las diferencias que hay entre los seres vivos. Y nos impresionan más las diferencias en los animales que podemos ver, como estos que vemos aquí en la pantalla. Hay ocasiones en que los animales se parecen mucho y las diferencias se reducen. Por ejemplo, estos que vemos aquí. En la parte superior izquierda, el perro doméstico. En la parte superior derecha, el lobo. En la parte media, a la izquierda, el coyote. Y a la derecha, el chacal. Abajo está el zorro. Pues si observamos el tamaño de la cabeza y la relación del tamaño de la cabeza con el cuerpo, el número de patas que tienen, la forma de su cola, vamos a encontrar que hay mucha similitud entre ellos. ¿Sí? Es menor la diferencia que en el caso del grupo de animales que vimos en la diapositiva anterior. ¿Estamos de acuerdo? Entonces, la variación biológica tiene que ver con esto. Las cosas se ponen un poquito más complicadas cuando vemos una imagen como esta. Ya me traicionó el apuntador y nos fuimos muy adelante. Una imagen como esta. Pues los que no están acostumbrados, no tienen el conocimiento profundo acerca de las cebras, las ven a todas igualitas. Por supuesto hay unos animalitos, estos africanos también, que parecen vacas, que entiendo que se llaman ñúes, ahí entre las cebras. Pero la diapositiva tiene como propósito que nos concentremos en la gran similitud que hay entre estos animalitos, entre las cebras. Dicen los expertos en el estudio de las cebras, que el patrón de las rayas no es igual. Y a lo mejor ahora sí les van a prestar atención al patrón de rayas entre estos animales. Así que aquí se reduce todavía más las diferencias y se parecen cada vez más los animales. Ya habían visto ustedes esta diapositiva. Aquí se nos hace más difícil distinguir las diferencias. La verdad es que si tuviéramos tiempo y fuéramos a hacer un estudio de campo y tuviéramos la habilidad para atrapar una abeja y luego otra y pudiéramos analizar sus estructuras, a pesar de ello encontraríamos diferencias. Es decir, vuelvo a insistir, las diferencias son una constante en la naturaleza. O sea, tendemos a ser diferentes. Se calculaba hace algunos años atrás que somos alrededor de 7 mil millones de personas en el planeta. Cada uno diferente. Profe, ¿y los gemelos monocigóticos? Estos que surgen de un solo cigoto, un espermatozoide, fecunda un óvulo, se forma un cigoto y de este cigoto salen dos individuos. Tienen el mismo material molecular y teóricamente la misma composición genética. Pues se ha descubierto en los últimos tiempos que aún ellos son diferentes. Así que, la variación es un fenómeno con el que nos hemos relacionado desde, les decía yo, desde que empezamos a tener uso de nuestra razón. ¿Cómo surgió esta diversidad de seres vivos? Es una pregunta que nos hemos hecho desde hace mucho tiempo. Digo, nosotros esta generación y generaciones pasadas. ¿Cómo surge esta diversidad de seres vivos? Otra pregunta interesante podría ser, si hoy todavía está habiendo variación, están surgiendo diferencias entre los seres vivos. Quiero resaltar tres puntos de vista que a lo largo de los tiempos han atendido a este asunto de la variación biológica. El primero es el de la perspectiva darwiniana. Vamos a considerar también la perspectiva neo-darwinista y al final concluiremos nuestra plática con la perspectiva sistemática o integrativa. El primero entonces, bueno, hubo otras personas antes que él, que se detuvieron a analizar con calma la diferencia entre los seres vivos y propusieron algunas teorías, algunas hipótesis acerca de cómo pudo haber surgido las diferencias, las variantes entre los seres vivos. Exactamente. Dice, comenta el profesor Castillo que antier fue el aniversario del nacimiento de Charles Darwin. 12 de febrero. Así que, ¿qué tiene de particular Charles Darwin? Fue el primero que observó detenidamente la variación entre los seres vivos y entonces escribió sus reflexiones acerca de este fenómeno. En Gran Bretaña, su país, había criadores de caballos que podían tomar dos variedades, cruzar, obviamente, hembra y macho, y entonces que apareciera un descendiente con características diferentes a los progenitores, a los padres. Esto lo observó en numerosos casos, con plantas, con animales silvestres, con animales domésticos. Lo que más llamó la atención de Darwin fue el caso de las palomas. Incluso él mismo hizo experimentos con las palomas, cruzó variedades y obtuvo nuevas variedades. Observando esto, él llegó a algunas conclusiones y dijo, algo muy lógico, ¿no? Todos los seres vivos tienden a generar nuevas características con el paso del tiempo. Pues esto, bien fácil de observarlo, ¿no? Y además dijo, observo que en las plantas y animales domésticos tienden a aumentar las variaciones. Es probable que por las condiciones en que viven, las condiciones limitadas en las que están, que no están en su hábitat natural, se activen mecanismos, procesos que generan las nuevas variedades. Aquí en esta imagen pueden ustedes apreciar la gran diversidad de palomas con las que interaccionó Charles Darwin. A partir de esto, entonces, él planteó algunas generalizaciones. La primera o la principal de estas generalizaciones fue su teoría de la pangénesis. Cuando nosotros tomamos ahora mismo un libro de genética, la pangénesis es vista como un concepto anticuado, ya no aplicable a nuestros días. ¿Qué es la pangénesis? Esta teoría decía que las partes de nuestro cuerpo, en el caso de nosotros los seres humanos, todas las partes de nuestro cuerpo reciben estímulos del ambiente. Y entonces las partes de nuestro cuerpo generan partículas que viajan seguramente a través del torrente sanguíneo y van hasta el aparato reproductor y allí forman una combinación, una mezcla de estas partículas. Y eso es lo que define a los descendientes, esta mezcla de partículas. Hoy ya no se cree eso. Hoy se piensa que el espermatozoide en el varón es el responsable de definir todas las características del ser humano, del ser vivo, acuérdense que hay espermatozoides también en los animales, del descendiente. Y no hay conexión o comunicación entre el resto de las células del cuerpo y los espermatozoides. Obviamente ocurre lo similar, lo equivalente en el caso de las mujeres, en el ovario, en los óvulos. Lo que está en los óvulos no tiene comunicación con el resto del cuerpo, eso es lo que se cree actualmente. En el tiempo de Darwin se pensaba que continuamente, vuelvo a repetir, el cuerpo tomaba datos del ambiente y entonces enviaba estas partículas hacia el aparato reproductor y así era como surgían las nuevas variedades. Ese era el punto de vista de Charles Darwin. les digo que eso se considera anticuado en nuestros días. Dos observaciones que tengo respecto al punto de vista de Darwin. Este naturalista británico extrapoló sus observaciones en un grupo taxonómico, en un nivel taxonómico hacia todos los niveles en que se puede organizar a los seres vivos. En esta diapositiva presentamos un resumen de cómo tendemos a clasificar a los seres vivos. En la izquierda aparecen los nombres de los niveles taxonómicos, en la parte de abajo está la especie y en la parte de arriba está el dominio. Este esquema de clasificación es formando grupos que están conformados por subgrupos o subconjuntos. ¿Cómo se hace esta clasificación? Tomando en cuenta el grado de similitud y de diferencia que hay entre los seres vivos. Entonces, en el grupo de las especies abajo vamos a encontrar organismos que se parecen mucho entre sí, mucho más que de lo que pudieran parecerse con otros grupos de animales. Y aquí en el gráfico vemos en la parte de abajo un oso pardo encerrado en un recuadro en rojo y entonces pasamos al siguiente nivel. Ya vemos ahora un oso pardo y un oso negro, dos especies diferentes, no son la misma especie. Y a ese conjunto de dos especies por lo pronto con esta diapositiva que estamos utilizando le vamos a llamar un género. Este grupo entonces ya tiene dos subconjuntos, dos especies diferentes en su interior. Sí me explico, ¿verdad? Y conforme vamos avanzando hacia arriba los grupos se van haciendo más grandes y las diferencias entre los animales va aumentando. Y estos son los niveles taxonómicos entonces, especie, género, familia, orden, clase, filo, reino y dominio. Arriba dijimos que están animales que se parecen mucho menos que los que están en la parte inferior. Los que están hasta arriba pertenecen al dominio eucaria, son tres dominios de los que se habla actualmente, el dominio procaria, eucaria y el dominio arquea. Entonces, todos los que están arriba son del dominio eucaria. Bueno, entonces, lo que Darwin observó, este surgimiento de nuevas variedades en las palomas, fue solamente a nivel de especie como se ve en ese recuadro rojo. y las variaciones, las diferencias que observó en las palomas, lo extrapoló al resto de los grupos taxonómicos. Las extrapolaciones son válidas. Cuando un ingeniero civil quiere construir un puente en un laboratorio, reproduce las condiciones que tendría ese puente en la naturaleza, en la realidad. ejerce sobre ese experimento fuerzas de tracción, de presión, de diferente tipo y con los datos que obtiene allí puede predecir si el puente que va a construir resistirá o no resistirá. Las extrapolaciones son útiles. Podemos también pensar en el caso del envío de la primera nave espacial. ¿Cómo hubo seguridad de que esa nave espacial iba a navegar sin problemas allá arriba? Pues se hacen experimentos primero en una maqueta en un laboratorio y a partir de ahí se hacen extrapolaciones. Así que el proceso que siguió Darwin aquí es válido, está haciendo una extrapolación. El detalle es que no se puede comprobar comprobar que de un grupo taxonómico al paso de millones de años haya surgido otro porque no hay manera de que las generaciones humanas nos hubiéramos puesto de acuerdo para registrar ese cambio y no hay un individuo que viva todo ese periodo de tiempo. Se reduce esto a una hipótesis. Las observaciones de Darwin son válidas a nivel de especie solo en las palomas. Él dijo yo veo que cuando cruzo variedades diferentes de palomas aparecen nuevas variedades y luego dijo si esto que veo en las palomas aquí en casa lo llevo al terreno natural entonces así fue como surgió toda la diversidad de seres vivos. No sé si me estoy explicando la mecánica que siguió Darwin para extrapolar sus observaciones en una especie al resto de los grupos taxonómicos y esto a mí me parece que queda en el nivel de hipótesis. No se puede validar como lo exige un método científico. Se tiene que contrastar una hipótesis con las evidencias y cuando las evidencias contradicen a la hipótesis se rechaza la hipótesis pero en este caso no se puede hacer porque se requieren millones de años para poder ver el surgimiento de esa diversidad. Aquí está el primer inconveniente que yo le veo a la propuesta a la teoría de Darwin. ya desde aquí miren pues nos ponemos a dudar de la extrapolación que hace Darwin. Hay una gran diferencia entre una paloma doméstica y algo como esta águila. El tamaño la forma del pico son diferencias significativas con las palomas. Este pajarillo pues también nos rascaríamos un poquito la cabeza para pensar que surgió de las palomas. Ustedes vieron las imágenes anteriores. Aunque eran dibujos son dibujos fieles. Luego pues este animalito tiene el pico bastante más grande que el de las palomas y además tenemos que agregar color, color en el plumaje, color en el pico. Y según la hipótesis de Darwin entonces el pavo de monte, el pavo silvestre también tuvo que haber surgido a partir de las palomas de un antecesor. Todos tuvieron que haber tenido un mismo antecesor. ¿Qué les parece esta ave? La famosa ave del paraíso. Pues ¿cuántos cambios importantes se requieren para pasar de un tipo de ave a otro? Entonces la teoría de Darwin dice esto si lo dejamos que transcurra a lo largo de millones de años puede ocurrir pero se queda en el plano de la hipótesis. No lo olviden. Y aquí tenemos otra ave pues todavía más diferente. otra objeción que le hago a la teoría de Darwin es que las palomas que vieron en el dibujo fueron obtenidas con la intervención de un ser humano. Eran criadores de palomas que intencionadamente tomaban una variedad y luego otra y en algunos casos veían a ver qué iba a surgir y surgía otra variedad. Y entonces nuevamente Darwin extrapola lo que ocurre en una selección artificial en un criadero a un ambiente natural. Probablemente el doctor Brand se opondrá un poco conmigo pero ya tendremos espacio para conversar. Yo siento que la selección natural requeriría entonces cierto poder de discriminación. Los seleccionadores artificiales los hombres que tomaban las palomas y las combinaban con base en cierto uso de discriminación pues hacían las selecciones. Pero ¿cómo en el entorno natural la naturaleza tiene la capacidad de hacer esta selección? ¿Cómo tiene ese carácter discriminante? Me voy por la idea que maneja el doctor Brand en su libro Tierra, Fe y... perdón Fe, Razón e Historia de la Tierra y él dice allí que en la naturaleza se eliminan automáticamente los individuos más frágiles, más débiles pero no precisamente hay una selección positiva, no precisamente hay una tendencia a mejorar. Lo que vemos en la naturaleza es que se van perdiendo los individuos más débiles, más frágiles, menos aptos. Ya habrá oportunidad de que hablemos más acerca de este fenómeno de la selección natural pero es otra objeción que le hago a la teoría de Darwin. Además de la pangénesis, este autor británico no propuso un mecanismo que explicara el origen de la variación, si es cierto que he dicho que se cruzan dos variedades para dar una tercera pero como en los originales surge una característica. Lo que los evolucionistas con el paso del tiempo han manejado es que la radiación solar cae sobre el material genético, altera el material genético, lo muta, crean nuevas, surgen nuevas variedades de información genética y así van surgiendo nuevas variedades. Pero Darwin no se metió con eso, seguramente porque su conocimiento o el conocimiento para sus tiempos era muy limitado, todavía no había venido Gregor Mendel con sus observaciones de quien voy a hablar enseguida y mucho menos se había investigado acerca del DNA y estas cosas de las que también voy a comentar a continuación. puse aquí este personaje porque impactó mucho en el paradigma de la herencia en el surgimiento de la variación biológica, August Weisman en 1892 propuso lo que se conocía o lo que se conoció como la barrera de Weisman, este personaje dijo que las células somáticas, las células somáticas en nosotros serían todas las células de nuestro cuerpo excepto las de las gónadas o de los órganos reproductores, en los órganos reproductores vamos a encontrar otro tipo de células y en ciertas partes de nuestro aparato reproductor vamos a encontrar células sexuales que son diferentes de las células somáticas, entonces este señor dijo las células somáticas no transmiten información a las células germinales, es decir a las células sexuales, no hay herencia de rasgos adquiridos, le vamos a llamar rasgos adquiridos a los que se van formando en el transcurso de nuestra vida, yo he dado clases de genética aquí en la universidad y de acuerdo a lo que muestran los textos pues así transmito la información, el paradigma es que nosotros estamos constituidos por nuestros genes, por nuestro DNA y este DNA estos genes que nos conforman los heredamos de nuestros padres, lo que le aconteció a nuestros padres en su vida no impactó en sus células sexuales, eso es lo que dice este principio y entonces nosotros no recibimos influencia de la conducta de nuestros padres, sino solo recibimos información que ellos mismos traían y nos la pasaron, no sé si me estoy explicando, ¿influye el ambiente sobre nuestra información genética? ¿le impacta? según este postulado de Weisman, no, los caracteres adquiridos, las cosas que nos pasan en la vida no influyen en el material genético y este paradigma se fue conservando con el paso del tiempo casi hasta nuestros días. Eso fue entonces la perspectiva darwiniana, él pensaba que había pangénesis, observó la variación biológica, no ofreció un mecanismo para explicar la variación biológica y entonces vamos a considerar un poquito la perspectiva neo-darwiniana que va a tener esas características, está centrada en el gen, hay un concepto muy relacionado con la perspectiva neo-darwinista que dice que el gen es egoísta, ya les explico qué significa eso, también sostiene que las mutaciones en los genes son el origen de las variaciones de las nuevas variedades y también es característico de esta perspectiva lo que se llama el dogma central de la biología molecular. el conocimiento acerca de la herencia y la aparición de nuevas variedades aumentó con este señor que se llama Gregor Mendel, varios de ustedes recuerdan que este señor estudió esta planta Pissum Sativum su nombre científico el chícharo doméstico, él estudió varias características en esta planta, la altura de la misma, el color de la flor, el color de las semillas, la textura de las semillas, las vainas en las que estaban contenidas las semillas y entonces él a través de sus experimentos planteó nuevas perspectivas acerca de la herencia, él tomó una variedad con otra y entonces observó los descendientes, sucedió que en el primer experimento, en la primera fase, todos los descendientes eran iguales a uno de los progenitores, digamos que una planta tenía la flor de color púrpura y otra la tenía de color blanco, estos eran los progenitores, cuál sería el color de los descendientes, pues Mendel encontró que todas las plantas eran blancas, todas eran blancas y qué pasó con el color púrpura, bueno, tomó entonces a los descendientes ahora, los cruzó entre sí y enseguida descubrió que los nuevos descendientes, tres eran blancos y uno era púrpura, fueron las primeras observaciones cuantitativas acerca de la herencia, esto se mejora todavía más con el descubrimiento de la estructura del DNA, con Watson y Crick, quienes dieron a conocer al mundo la estructura del DNA en 1953 y entonces se le atribuye al DNA completamente la herencia, aparecen luego estos personajes Jacques Monod, François Jacob y André Love, estos personajes hicieron una investigación interesante, un hallazgo bastante interesante, este gráfico aunque se ve complicado vamos a, está fácil de entender, si ven a la izquierda arriba hay un inciso A y junto a él un recuadro en gris que dice ausencia de qué, de lactosa, si bajamos en línea recta abajo del inciso A encontramos el inciso B y nos dice presencia de lactosa, la barra que vemos arriba partida en colores verde, amarillo, rojo, verde otra vez, amarillo, azul, púrpura, verde, eso representa un segmento de DNA y los últimos tres fragmentos los que están en azul morado y verde son genes que especifican las instrucciones para la producción de enzimas entonces lo que descubrieron estos hombres es que cuando no hay lactosa la figura roja que se ve como una manzana mordida si la alcanzan a ver en la base de la línea roja que está oblicua esa figura con forma de manzana mordida llega al segmento amarillo donde dice lac p y funciona como un interruptor que impide la síntesis de las enzimas de los genes que están a continuación esto fue un descubrimiento muy grande probablemente para ese momento a ustedes les parezca poco interesante o difícil de entender pero llegar al punto de saber cómo y en qué momento se expresan los genes era muy avanzado abajo vemos el proceso contrario cuando hay lactosa la manzanita mordida recibe el punto moradito que viene en la línea morada oblicua con punta de flecha y entonces ahora esa manzana ya no se une al sitio lacpe qué significa que no se une que entonces quedan los genes listos para ser leídos y producir proteínas enzimas esto fue un descubrimiento pues muy interesante al punto que todo se llegó a explicar con base en los genes y hasta nuestros días la mayor parte de ustedes pues influidos educados por los medios saben tienen idea de lo que es el DNA y su importancia han oído hablar acerca de los genes a esto le vamos a llamar un concepto genocentrista se ha llegado al punto de decir que todo en nosotros depende exclusivamente de la información que está en el DNA en los genes este es el concepto o la idea genocentrista otro experimento que vino a fortalecer la idea genocentrista fue esto hecho con una mosca que se llama Drosophila melanogaster ustedes pueden ver en los diferentes recuadros la misma especie no es exactamente la misma mosca es la misma especie pero con diferentes estructuras producto de intervenciones que se hicieron en sus genes cuando se estaba gestando embriológicamente entonces esto todavía vino a reforzar más la hipótesis de que el gen todo lo puede que somos genes no sé si notan las diferencias por ejemplo las tres primeras arriba tienen alas aunque la de la izquierda tiene de color diferente el abdomen y la parte posterior del cuerpo la de en medio no tiene el mismo color en el abdomen en medio vean el tamaño de las alas en estas mosquitas y abajo pues hay todavía efectos más dramáticos como por ejemplo la de en medio abajo que tiene alas pero estas están bastante extendidas y muy delgadas así fue como se hace muy importante y se hace dominante el concepto de gen se ha llegado al punto incluso de conocer las secuencias de los genes esto que les estoy mostrando aquí son parte de la secuencia de los de un mismo gen para tres organismos diferentes este gen se encuentra en los tres organismos a la izquierda arriba dice humano chimpancé y macaco entonces el mismo gen se encuentra en los tres organismos y se alinean estos genes las letras son son códigos que utilizamos nosotros para referirnos a los bloquecitos de los que está realmente hecho el DNA hasta allá ha llegado el avance vuelvo a insistir e insisto en esto porque entonces toda la variación biológica toda la herencia toda la genética se explicaba en términos de genes de secuencia de DNA esto que les muestro aquí sería la representación de los aminoácidos de una proteína los que están más metidos en bioquímica recordarán que estas letras son las abreviaturas de los aminoácidos de una proteína si visualizamos estas letras como moléculas pues vamos a ver una molécula que forma una cadena eso son las proteínas cadenas de aminoácidos y fue tanto el afán la confianza en la hipótesis genocéntrica o la síntesis neo-darwiniana que nos propusimos descifrar todo el genoma humano esto que están viendo ustedes aquí es una toma del genoma humano a la izquierda ven los cromosomas lo que se ve en el recuadro a la izquierda esos cilindritos parados son cada uno de nuestros cromosomas y a la derecha en la ventana más grande la barra que predomina en fragmentos azules casi en la parte media de la pantalla sería el cromosoma 1 mostrándonos detalles del cromosoma llegamos al punto de creer que los genes nos definían y por lo tanto la variación entre nosotros se debía a los genes y eso era el pensamiento sin embargo ah bueno es interesante el punto de vista de este señor Richard Dawkins un ateo consumado que se opone totalmente a la teoría de la creación y su pensamiento dice aquí ahora ellos los genes se organizan se conjuntan en gigantes colonias seguros dentro de gigantescos robots pesados aislados del mundo externo comunicándose con este por rutas indirectas tortuosas manipulándolo a control remoto ellos los genes están en ti y en mí ellos nos crearon cuerpo y mente y su preservación es la razón última para nuestra existencia hasta hasta allá nos llevó el genocentrismo pero entonces aparece este señor también británico Dennis Noble advierto que este señor es evolucionista también y lo he traído porque me parece interesante su esfuerzo por contrarrestar el efecto del genocentrismo cuál es el problema del genocentrismo pues pensar que todo está en los genes y que si conocemos el genoma humano entonces tenemos la solución para las enfermedades físicas mentales la resistencia del ser humano la causa de la vejez esa era la esperanza pero entonces oh sorpresa descubrimos que el genoma no explicaba del todo nuestra vida y entonces la propuesta de este señor es que la propia teoría de la evolución tiene que evolucionar tiene que cambiar de punto de vista de la teoría genocentrista a una nueva teoría en este artículo que publicó este señor en el año 2015 dice que debe haber una evolución más allá del neodarwinismo un nuevo marco conceptual debemos de abandonar la idea de solo genes este es un diagrama donde él resume su punto de vista lo relevante de su punto de vista es lo que se encuentra en el óvalo perdón de color violeta ahí marca las diferencias entre su punto de vista y el neodarwinismo básicamente él dice que debemos considerar nuevos mecanismos para moldear a los seres vivos mecanismos como la epigenética esta figura trata de mostrarles un poquito lo que es la epigenética esto que se ve aquí a la izquierda es representa a un cromosoma este cromosoma está hecho de DNA que es la línea curviada que se extiende hacia arriba y el cromosoma está hecho de una doble hélice de DNA los cromosomas se tienen se caracterizan por tener DNA empaquetado ustedes alcanzan a ver unas esferas de color naranja rodeadas de vueltas en color violeta si se observa esa es la organización básica de los cromosomas sobre esos barriles de color naranja con tiras violetas alrededor de ellos se colocan ciertas marcas como las que se resalta en el recuadro amarillo donde dice modificación de histona histone modification este es un candado para la información en el DNA este candado impide el acceso a la información genética y no está relacionado con la secuencia que está dentro del DNA la pregunta es ¿qué establece este patrón de candados? esto es epigenética y entonces agrega un elemento más de control sobre nuestra herencia sobre nuestra variación los neodarwinianos pensaban que todo el secreto de la vida y de la variación biológica estaba en el gen pero con esta propuesta estamos considerando ahora otros elementos causantes de la herencia otro mecanismo más es el que aparece con la etiqueta abajo que dice DNA methylation es un grupo químico que se pega también al DNA e impide que el DNA sea leído eso tanto la metilación del DNA como la modificación de las histonas lo tomamos como una especie de código que los seres humanos y los animales incluso se ha observado en las plantas estas marcas se ponen durante el desarrollo embrionario y estas marcas o etiquetas o candados se colocan como producto de la interacción del individuo con el medio ambiente como que regresamos un poquito a lo que decía Darwin el ambiente influye sobre nosotros pero Darwin decía se producen partículas que viajan hasta nuestro sistema reproductor y entonces aparecen las variedades no es exactamente así lo que estamos diciendo ahora es que las condiciones ambientales influyen sobre nosotros y entonces más arriba de la secuencia del DNA de los genes arriba donde se empaqueta el DNA en cromosomas ahí vamos a poner candados para definir qué es lo que se va a expresar y qué es lo que no se va a expresar cómo va a surgir la variedad entre los seres vivos y esto a mí me parece bastante relevante porque siento que concuerda con nuestro punto de vista ya no voy a tener chance de explicarles todos los detalles de las diapositivas anteriores esta lámina resume la complejidad que define nuestros rasgos no es solamente la secuencia presente en el gen hay elementos por arriba del DNA que participan en definir nuestras características las variaciones y esto me parece interesante porque recuerdo unos pasajes de la Biblia del Espíritu de la profecía que me causaban conflicto respecto a mis paradigmas centrales en genética por ejemplo ahí en jueces 13 ustedes recuerdan el caso de cuando el ángel viene y le dice a la mamá de Sansón oye pues no beberás vino ni sidra ni comas cosa inmunda pues hay aquí que concebirás y darás a luz un hijo y navaja no pasará sobre su cabeza porque el niño será Nazario que tenía que ver que Sansón fuera concebido con los hábitos de su mamá y entonces yo enseñaba genética y decía pues los genes la secuencia de DNA entonces como que no me cuadra esto los genes ya están en los espermatozoides del papá en el óvulo de la mamá ya está todo escrito porque el ángel le dice a la mamá de Sansón no bebas vino ni sidra y fíjense lo que dice Ellen White en el libro El Hogar Cristiano en el capítulo 26 les voy a leer rápidamente una sección un párrafo corto fíjense lo que dice aquí la glotonería y el consumo de vino corrompen la sangre inflaman las pasiones y producen enfermedades de todas clases pero el mal no termina allí los padres legan enfermedades a sus hijos por lo general todo hombre intemperante que engendra hijos les transmite sus inclinaciones y malas tendencias así como la enfermedad de su propia sangre inflamada y corrompida no está hablando del espermatozoide está hablando de la sangre el libertinaje la enfermedad y la idiotez dice aquí se traspasan como herencia miserable de padre a hijo y de generación a generación y esto produce angustia y sufrimiento en el mundo pues viene a ser una repetición de la caída del hombre es capítulo 26 del hogar cristiano capítulo 26 entonces buenas y malas noticias en primer lugar si estamos en forma definidos por nuestros genes ¿verdad? pero afortunadamente está la epigenética y si esta epigenética ha sido mala de parte de nuestros padres está el Espíritu Santo que puede modificar esa epigenética porque es moldeable si hay una secuencia de nuestros genes que nos define en parte pero el Espíritu Santo puede trabajar en esa epigenética variable y modificar nuestra conducta nuestra forma de ser así que muchas gracias 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 por ver el video.